Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al territorio Ileano. Hoy vamos a continuar con la serie de Splatoon 2, estamos en el sector número 4, en el pabellón Manto. Vamos a desbloquear las 6 pantallas y vamos a empezar, como ya sabéis en los vídeos anteriores, con las 3 primeras pantallas de este mundo. Así que vamos a darle cañita un poco, porque tiene pinta de ser un mundo un poquito jodido. Aquí tenemos la primera, la 17, no sé si es la primera, vamos a ver. No, la primera es la 16, vale. Imagino que esté en el otro lado. La voy a brincar, ya veréis. Vale, 16 y 17 lo tenemos ahí, perfecto. Bueno, ya sabéis que en los lobos paso de ellos bastante. Aquí tenemos algo. No me he dado cuenta. Vale, tenemos aquí el anchovio y ahora me acabo de acordar de que en estas pantallas hay más cosas. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Intentaré pillar todo lo que haya. Si en este vídeo no lo pillo, lo pillaré en uno al final de todo. Vale, tenemos 16, 17 y 18. Vamos a ver. Ahí tiene que haber uno por fuerza, seguro. Va a subir ahí. Y ahí no hay nada. Vale. Creo que se nos va a acabar. Diputada, ¿eh? Vale. Pues nada, tenemos la 21. Como no, unas octoamazonas. En torre merluza. ¡Uey! ¿Pero a dónde voy? Pero, claro, en la hostia. En fin, bueno. Pues nada, estamos aquí. Vale, 16, 17, 18 y 21. Nos falta la 19 y la 20. Que, pues, mi instinto y Inkling me dice que pueden estar hacia la derecha. Ahí está el final del sector. Es el instinto que tengo, ¿sabéis? Como Spiderman. Vale, ahí está el monstruo final. ¿Por qué no te hago así? ¿Puedo volver? ¿Vale? ¿Te faltan siluros? ¿En serio? Vale. Vale. La 20, la 19. La 19. Faltaría la 20. Vale. Vamos a ver. Creo que ya la he visto. Lo que pasa es que no sé cómo saltar ahora al otro lado. Vale. Creo que ya la he visto. Vale. Y ya tenemos las seis pantallas completadas. O sea, joder. Completadas. Estoy guapo hoy. Estoy... Completadas. Vale, vale. Desbloqueadas. Ahora vamos a la 16 y vamos a empezarlas por orden. Las tenemos ya completadas. Tiro al pleno. Vamos allá. Completadas. Es increíble. Ni siquiera he jugado a ellas. Vale. ¿Alguna petición de Jairo? Pistola de elite. Perfecto. ¿Son como bolas de navidad? Ah, que tienen calamares ahí. Pulpos. Vale. 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 Son infinitas aquí estos bichos. Menos mal que primero sale de un lado y luego sale del otro. Aquí no se puede subir. Vale. Tenemos un escudo. Adiós. Vamos a tomar por culo el escudo. Muy bien. Así me gusta que duren las cosas. Que duren. Vale. Son como... Yo pensé que eran... Bolas de navidad. Pero son como bolas de... O sea, de los bolos. ¿Veis los agujeros? Ahí es donde están los... Los octarianos. Pensé que eran bolas de bolos, ¿eh? O sea, de... Bolas de navidad. Porque no me había dado cuenta de que había octarianos. Bueno, antes de ir para acá, quiero revisar. Ya sabéis que me gusta pillar todo de todo. Creo que no hay nada más. ¿Ves como suena ahí? Clink, clink, clink. Como si fueran... Sí. Creo que no hay nada más aquí. Ahí abajo es por donde he venido. Nada, me he dejado un caviar, pero... Me suda el caviar ese. Y aquí no hay nada más. Nada. Vale. Pues vamos a seguir. Que tampoco vamos muy lejos. Perfecto. Y esas bolas no manchan. Me mola. Me bola. Me bola. En fin. Oh, pero no manchan. Hay un puto francotirador ahí al fondo que me va a tocar mucho la ambrana. Me voy a poner detrás de estas bolas. Vale. Perfecto. Vamos a ver si hay algo por aquí al final. No. Simplemente se caen y ya está. No hay nada por aquí. Vale. Ahí arriba tampoco podemos subir. Por debajo tampoco veo nada. Me van a pegar una hostia ahora. No. Pues nada. Pues vamos por aquí. Pero con ojitos del francotirador ese. Vale. Para eso están todas las bolas. Para que no me detecte. Ah. Tomad vientos, hijo. Vale. Ahí veis que hay una rejilla. Y veis que sale como una especie de brillo. Seguramente hay algo. Vale. Acabamos de pillar el anchovio. No os ha dado tiempo a verlo. Pero hemos pillado el anchovio. Vale. Veis que arriba a la derecha tengo ya el dibujito del anchovio. Así que bueno. Pues ya tenemos el anchovio. Estoy jugándome la vida aquí. Cogiendo caviar. Tú sí que sabes, agente 4. Pues claro que sí. Yo lo sé todo de todo. Salvo dónde está el pergamino. ¡Hala! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se cayó el tío! ¡Qué buena! ¡Qué! ¡Oh! Espera, espera, espera. Que esto se mueve y no me hace gracia. ¡Ostras! ¡Qué golpe me dio! ¿Por qué suena ese sonido? Es que no sé lo que es. ¡Vamos allá! ¡Punto de control! ¡Y más caviar para mi tripita! ¡Hostia puta! ¡Qué coño es esto! ¡Qué coño es esto! ¡What the fuck! ¡Madre mía! No sé si saldrá el pergamino. ¡No sé si saldrá alguno más! Vale, vamos a subir por aquí. ¡Eh! ¡What! Si siguen saliendo es imposible, pero básicamente, yo creo que ahí arriba va a estar el pergamino. Mira, este es el último punto de control. Vale, creo que esto va por tiempo. O sea, matamos a los dos y luego vuelven a salir. ¡Mierda! ¡Más abajo! Ahora que me fijo, eso del fondo parece como una especie de sushi. ¡What! ¡Pero si te he dado! ¿Qué? ¿Son transparentes o qué pasa? Son transparentes, ¿no? ¿Habéis visto cómo le he atravesado la cabina? O donde hostias esté. ¡Puta madre! A tomar por culo. ¡Venga! Y ahora vamos a ir rápido porque no sé si va por tiempo. ¡Joder! ¡Es imposible! ¡Madre de Dios! ¡Eso ha estado muy justo! ¿Veis? Aquí estaba el pergamino. Es que era lógico. Y nos vamos al último punto de control. Para llegar a coger al silurito. ¡Silurín! 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 Te voy ahí al fondo. Pero hay tres bolas que no me molan. Bueno, me hemos pillado todo. Ahora simplemente hay que sobrevivir. No! ¡Qué hostia me ha dado! No, 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 esto no me mola. Y ya tenemos al Siluro. Guau, el Silurín. Tiro al pleno. Completado al 100%. Se buscan recolectores de alevines. No se requiere experiencia previa en el sector, ni formar parte de un rango de edad concreto. Quieres dinero fácil, une fuerzas con un amigo y consigue el trabajo de tus sueños. Bueno, aquí te está pidiendo que vayas al Salmon Run para reunir el que había necesario y ganar algo de dinero. Vale, vamos a la pantalla número 17. Octomandantes al acecho. Bueno, no son octotiradores. Son parecidos. Llevan ventalletas, creo. Derramatic de Elite. Qué bien, me encanta el calderón. Me encanta. Mi alma favorita, el calderón. Perfecto. Pues ya que estamos, vamos a pillar el caviar, ¿no? Vale, creo que aquí no hay nada, solo estaba el caviar ese y se acabó. Sírvete de los coches para esconderte. Perfecto, me esconderé. No hay nada, quería esperar a que diera toda la vuelta para ver si había algo, pero creo que no, creo que no va a haber nada. Perfecto. Vaya que pena, no vuelve a salir. Pues no sé si prefería a los francotiradores. Espera, 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 ya, ya, ya. Vamos a pillar el escudo, ¿no? Hostia, 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 hostia. Qué bestialidad esta mierda. WTF, ¿pero cómo sabe que estoy aquí? Si estoy en la tinta, podría estar en cualquier otra parte. Mira, ahí había para pegarle de hostia. Mierda, puñetera. Vale, no hay nada abajo. Aquí nada. Y por ahí tampoco. Vale. No veo nada por abajo. No veo nada por abajo. Me perdí en el otro globo. He dejado dos globos. Vale. Un super estampón. Bah. No me preocupa. No me preocupa para nada. Ven aquí, ven aquí. Uy, 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 uy. Qué chungo, tío. Eres el más chungo de tu barrio. Ven aquí, estampón. Hola. Hala. A cascarla. Vale. Aquí no parece haber nada. Salvo que hay que matar al estampón ese grande para coger una llave seguramente para poder seguir avanzando. Pilla la llave y lárgate rápido. Vale. ¿Y qué hay ahí atrás? No hay nada. Que no. Mira. Ahí hay algo. Hombre. Un cupón. Bueno. Oye, no está mal. Un cupón es un cupón, eh. No está nada mal. Vale. Y aquí no podemos ir a ninguna parte. Así que, pues, ya tenemos la llave. Ah. Ahora se desbloquea la mierda esta. Adiós, gran estampón. No te llames. Perfecto. Pues tenemos la llave para seguir avanzando. Tú sí que sabes que ante cuatro. Hombre, claro. Yo lo sé todo. Ya lo sabéis. Último punto de control y no he pillado nada. What the fuck? Pero si no he visto nada para pillar. ¿En serio me lo estás contando? Pero si no he visto nada. Mira. Ahí veo una caja. Hostia. Puta, eh. Como la pillo. Por aquí. Vale. Vale. Mira. Aquí tenemos el percamino. Al final de la pantalla. Jeterio en vigilancia. Hands mania. atk. Vägencia. Lo sensors. Ha ha crecido nada. Mil 시� ل land. Huhiyah. la de esto, que me da a mí que no. No va a salir ningún cofre. Y aquí tampoco hay nada, no. Vale, pues nada, nos queda el anchovio, pero no sé dónde carajos está. Bueno, uno menos por ahí. Vale. ¿Pero dónde está el anchovio? Eso me gustaría saber porque el siluro está ahí arriba. Y no salen de los coches, que yo creo. Que yo sepa, no salen de los coches. Me da a mí que aquí el anchovio ese no va a estar. Me da a mí que voy a tener que repetir toda la pantalla para conseguir el anchovio. Que puta mierda, no me gusta repetir pantallas. Pero bueno, en el próximo vídeo la repetiré. Cago en la leche. Octo mandantes al acecho, completado solo con el pergamino. Bueno. Hoy al menos tenemos el pergamino que es el que tenemos que leer todos los vídeos. Hemos conseguido un cupón, lo sé. Lo sé. El humo se eleva desde los siete anillos. A la vez que los peces rojos ascienden de los mares, devorando todo cuando encuentran en su paso. Historia de lo antiguo. Capítulo 10. Bueno, no está mal. No está mal. Vamos a volver a ver si podemos pillar... A ver si podemos pillar el anchovio. vale ya creo que sé dónde está ya creo que sé dónde está ahí está el anchovio chicos ahí está el anchovio al principio de la pantalla lo único que está bastante disimulado octomandantes al acecho completado al 100% ahora sí que sí perfecto y ahora nos iremos a la última pantalla del sector que es la 18 bueno la última de este vídeo vale perfecto espiral octariana me mola el cargatintas de élite vale y vamos a ver por si acaso tenemos algo aquí al principio pero tenemos una caja oculta no quiero dejarme nada y luego tengo que volver a repetirla casi aterrizamos donde el siluro aquí es donde hemos entrado o sea que por abajo no tenemos nada de momento y aquí no se os ocurra convertiros en calamar porque la vais a cagar vale veo aquí al fondo unas cajas un tanto sospechosas y bueno pues tenemos caviar no está nada mal podría haber sido algo mejor pero el caviar no está nada mal por aquí abajo tampoco veo en nada o sea que creo no dejarme nada y eso que estaba en el aire nada más que aviar vale vale no tenemos nada por aquí nada por allá vale vamos a ver cómo hace esto esto da la vuelta hasta subir arriba pero como veis ahí aquí se puede pintar bueno pues si llego voy a pintarlo atrás pero cuántas vueltas de esta mierda vale vamos a ver no está mal eh vaya no le maté vale pero la cosa sería ir bajando de momento no tenemos nada vale 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 Mira, acabo de ver aquí algo abajo Vale, mira, tenemos el pergamino De puta madre No llego ni de coña Aquí abajo tenemos otra caja Vamos a ver lo que hay Mira, qué bien, un cupón, no está mal No está nada mal, un cupón, eh No está nada mal Vale Y tenemos otro escudo Aquí no veo nada más Pero tenemos otra parte por ahí abajo Así que vamos a echarle una ojeda rápida Que es esta parte de aquí Vale Tenemos otra parte todavía más abajo Pero creo que no hay nada Vale Vale Por mirar que no queda, eh Que no quede por mirar Aquí tampoco hay nada Vale Perfecto Queda el anchovio, espero que no sea el último El último, vale ¿Cómo me fastidia eso? Aquí tiene que haber algo, seguro Perdón, qué no, todo Queda el año Queda el año Queda el año Queda el año ¿Alguna cosa más? ¡Tía puta! Pero... ¡Qué mierda! ¡Mira el anchovio! ¿Cómo cojones le pido? ¿Cómo cojones pillo al anchovio? ¿En serio, eh? ¿Cómo le pillo? Aquí hay como unas rayas para ir para allá, pero no sé cómo pillarlo. Vale, estoy un poco intrigado, ¿vale? ¿Cómo carajos le pillo? ¿En serio? Aquí no hay nada. Vale, yo creo que tenía que haberle pillado desde el otro lado, ¿no? Desde allí. Ir viniendo y cogerle. ¡Puta mierda! Me vuelvo a dejar el anchovio. ¡Ah, qué rabia! Está al final, pero... ¿Está al final? Pero, ¿cómo llego hasta ese sitio? ¿Se ve que no puedo ir desde aquí? Si me tiro por aquí, tampoco. Nada, ¿eh? No puedo hacer nada. O sea... Y detrás del siluro este... Tampoco hay nada. Pues nada, chicos. Me termino la pantalla y luego intento averiguar cómo se coge el anchovio. Parece que se van complicando un poquito las pantallas. Espiral octariana completada con el pergamino. Pues nada, tenemos otro cupón más. Se cree que este cuadro se pintó durante la edad calamarieval. Madre mía. La edad media. En él aparece representada la gran migración salmónida. Suceso que, según los expertos, se produce cada 70 años. No está mal. Y bueno, pues vamos a darle otra vez al Tebita. A ver si conseguimos coger el anchovio. Perfecto. Mira, de momento no se ve. Es que parece esta misma plataforma. Vale. Mira, ahí se separa. Ah, vale. Ya lo pillé. Ya lo pillé, ya lo pillé. El anchovio está aquí. Vamos moviéndonos. Cago en la puta madre, coño. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Me tiro. Me tiro. Vale, ya lo he pillado. Vale, ya lo he pillado. Bien, 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 bien. Yupi. Vale, la cosa es matarles lo más rápido posible. Vale. Vale. Perfecto. Ya tenemos el anchovio. Vale. Y ya llegamos. Por fin donde está el siluro. Y la pantalla completada. Ahora sí que sí, al 100%. Espiral octariana. Perfecto. Tenemos las tres pantallas completas al 100%. Bueno, pues nada. Tenemos las tres pantallas al 100%. Y el vídeo de hoy termina aquí. Vamos a la pantalla 19. Les dejo el vídeo en la pantalla 19. Aquí en el experimentorio flotante. Vale. Esta sería la pantalla del siguiente vídeo. Y nada, chicos. Me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartid. Eso ayuda mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra.